Bueno, y a fin de facilitar a la juventud salvadoreña acceso a educación técnica especializada, el Instituto Nacional de la Juventud y el Centro de Formación Profesional Seren firmaron un convenio para impartir cursos que permitan a los jóvenes desenvolverse en sus capacidades idóneas. Con esto se beneficiarán a 350 jóvenes. Firmar este convenio con una institución de formación en la que trascendemos a procesos formativos interesantes matemática avanzada, inglés, creación de videojuegos y todo el proceso de maquetación de página web es para nosotros importante porque son las carreras del presente y son las carreras del futuro. Y es impresionante ver a la juventud cuánta capacidad tiene en el desarrollo tecnológico, digital y de innovación. Es una parte muy importante para la población juvenil de nuestro país, ¿verdad? poderlos formar, que ellos tengan una buena capacitación como recurso humano que les pueda abrir más puertas en su vida laboral.